Recuerdos de todo tipo, pero sobre todo recuerdos maravillosos, casi todos positivos. Hay pocas notas negativas, un par de finales de ascensos perdidas, pero me quedo con todo lo bueno. Llegué a un club en regional, jugué mi última temporada en segunda vez, aunque descendimos, que quizás es la nota negativa que tengo de esos siete años, y por en medio las eliminatorias de Copa del Rey, un ascenso de regional a tercera, un ascenso de tercera a segunda vez, una maravilla, un sinfín de recuerdos y sobre todo el cariño tanto de la afición como de la isla. Por suerte es un sitio en el que me siento muy respetado, muy querido y a día de hoy tengo la suerte de que cada vez que voy me recuerdan ese cariño que me tienen y siempre será un sitio especial para mí, uno de mis sitios en el mundo. Bueno, espero un partido complicado, es verdad que ellos no están pasando por una situación fácil, ni institucionalmente ni deportivamente, con muchas lesiones, pero vienen heridos de haber perdido 4-0 en Ferraní, ellos son muy fuertes en casa, de hecho la primera vuelta suya ha sido espectacular con muchísimos puntos y seguramente va a ser un partido muy complicado. Espero que los condicionantes meteorológicos sean los idóneos, que se pueda un buen espectáculo entre dos equipos que quieren estar arriba y que la afición llene el campo como hace siempre, lo que espero que esta vez nos disfruten mucho, que disfrute nuestra afición, que es la que quiero que gane, claro. Sí, sí, claro, es el club que me vio crecer prácticamente, desde muy pequeñito me dieron la oportunidad de poder jugar a fútbol y también me dieron la oportunidad de poder debutar en tercera división y aparte conseguir un primer playoff que a los 17 años es un premio muy grande. Por supuesto que es especial, es un partido bonito, ya dije antes, es el club de mi infancia, siempre quieres ir ahí, siempre quieres jugar, intentar hacerlo bien, intentar sorprender a la afición y bueno, no deja de ser un partido más, son tres puntos muy importantes como cada partido, entonces vamos a ir a darlo todo como lo hacemos cada fin de semana. Guardo de los mejores recuerdos de mi carrera en el fútbol, porque llegué un poco con una incertidumbre de no saber dónde iba o cómo era el club, la isla, etc. Y llegué y la gente fue increíble, te acogen desde el primer minuto como una familia y es un recuerdo muy bonito, la verdad. Sí, como todos los partidos que te enfrentas el equipo que has jugado antes, son partidos especiales y espero que se llene la grava como se llena siempre, que la afición es increíble, la afición de Formentera y que son partidos bonitos y atractivos para la gente y para todos nosotros. Bueno, guardo un bonito recuerdo, fue la primera vez que vine a la isla, aquí a Ibiza, a Formentera, fue a ese equipo. La verdad es que gracias a ese equipo me di a conocer un poco más a las islas y bueno, la verdad es que guardo un buen recuerdo, aunque no acabará bien el año por el tema de que perdimos primera ronda de play-off y tal, pero bueno, fue un año bonito donde conocí mucha gente, una directiva muy cercana, que me trataron muy bien y guardo muy buenos recuerdos. Pero un partido muy igualado, un partido muy igualado porque seguramente ellos, igual que nosotros, al ser un derbi tendrán una motivación extra, juegan contra el segundo clasificador de Ibiza, ellos están cuartos, quieren seguramente acercarse a nosotros y creo que no vienen de dos semanas muy buenas y creo que saldrán a tope porque quieren conseguir un resultado bueno para su afición, que seguramente acudirá en masa al estadio y darles una alegría a ellos porque los últimos partidos no han conseguido el victorio, a partir de la semana que viene, si tienen que ganar todo lo que lo galen, pero esta semana nosotros tenemos que salir a por los tres puntos y ganarlo sí o sí porque nosotros salimos todos los partidos a eso y no va a ser menos este partido. Hombre, la verdad que guardo recuerdos muy 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 buenos, el primer año hicimos historias jugando Copa del Rey contra el Sevilla, también hicimos el campeonato de liga, quedamos primero y vivimos el ascenso a segunda edición B y luego el segundo año pues seguimos batiendo récord con la eliminación a Bilbao y la pena que fue luego el descenso, pero bueno, que fueron dos años muy bonitos en lo que disfrutamos mucho la verdad. Hombre, la verdad que ahí va a ser un partido bastante difícil, un campo en el que aprietan mucho, es un equipo que juega muy bien al balón y nosotros intentaremos como llevamos este año compitiendo todos los partidos y esperemos llevarnos los tres puntos para Ibiza. Bueno, pues la verdad que los recuerdos que tengo del año y medio en Formentera son súper bonitos, fue un año y medio alucinante con el ascenso a segunda B y poder trabajar en un equipo de segunda B, la verdad que para mí en mi carrera deportiva ha sido impresionante. La verdad que siempre es especial volver a Formentera porque la afición siempre me ha querido mucho, en el año y medio la verdad que me han tratado como en ningún sitio y para mí es como mi segunda casa y lo que espero del partido es que el estadio esté lleno como siempre, que animen mucho, pero que la victoria se quede para nuestro lado. Sí, bueno, mis recuerdos son bonitos, disfruté mucho ese año con los compañeros, con la afición, me llevo muchos amigos, sí que es verdad que tuvimos la suerte de jugar un playoff y nada, nos quedamos, bueno, me quedé con esa espinita de intentar subir, nos quedamos en la segunda ronda, pero bueno, fue un año bonito. Pero bueno, veo un partido y va a salir complicado, creo que los dos equipos vamos a tener una motivación extra, creo que ellos vienen con una mentalidad un poco jodida por el tema que están pasando, pero bueno, creo que tienen muy buen equipo, que nos van a poner las cosas difíciles y nada, espero que el resultado venga a favor nuestro.